Venga para allá, qué chévere y estos pastelillos de ropa vieja también se ven súper bien. ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bueno, hoy nos vamos para Junkos porque conseguí un restaurante que se ve, se ve chévere, se ve súper chévere. Se parece como un concepto de estos como el que yo fui, que se llama Doña Elena por comerío. Déjame enseñarle. Como parece ser un restaurante como esto, así como para turistiar, es de comida criolla. Ok, miren aquí, restaurante se llama Restaurante Casa Jú, no sé si tiene acento, Casa Jú. Y miren aquí, ve que tiene como que unas vistas a la montaña, que tienen mofongos, tienen ahí unos aperitivos, una bandeja de aperitivos, se ve bien. Ve eso a que me refiero, que es como un restaurante que se ve chévere. Y sí, además que el local se ve, se ve nice, la comida también se ve bastante buena. Vamos a ver si el restaurante Casa Jú vale la pena visitar. ¡Vamos allá! La ruta es súper interesante. Uno no coge montaña hasta el final y de momento empieza a coger montaña así y llega aquí. La verdad está súper curioso. De camino pasé por un montón, habían peñones así de piedra, súper gigante, así a lado de la calle. Súper curioso. Déjame ver, yo creo que está abierto. Y creo que este es el parking. Se escucha gente, se escucha gente. Está como escondido el local, está allá abajo. Mira para allá. Qué chévere. Mira la vista. Este restaurante, esto hoy es jueves. Yo puedo pensar que me ha sorprendido que hoy está abierto, porque usualmente estos sitios así de comida abren viernes a domingo, usualmente así en weekend. Pero ya abren desde miércoles. Yo iba a venir ayer, pero no pude. Estoy un poco tarde para editar, es la realidad. Vamos a ver. Está bien, estamos bien, estamos bien. Mira esta máquina de Coca-Cola, qué chévere. Antigua. No veo a nadie. Vamos a seguir caminando entonces. A ver que para acá veo como máquinas de café. Ah, mira, ahí hay una muchacha. Hola, buenas. ¿Cómo nos hacemos? ¿Uno se sienta? ¿Cuánto van a hacer con eso? Uno, yo solo. ¿Te puedes sentar? Pues rapidito. Ok, gracias. Ok, vamos a sentarnos. Ah, bueno, porque está tranquilo. No te puedo decir cómo está en weekend, porque yo creo que es un sitio que tiene potencial así, como que para la gente venir y llenarse. Hola. Hola. Muchas gracias. Pregunto, yo tengo un canal de comida de YouTube. ¿Está bien que esté grabando? Sí, no hay problema. Ok, pues gracias. De nada. Bueno, vamos a ver qué pedimos. Tienen un par de cositas. En churrasco, carne frita, ropa vieja, tontones relleno. Ok, algo que me acaba de llamar la atención es este. No, pastelillo de conejo. De seguro saben bueno, pero me llevó más la atención pastelillos de ropa vieja. Yo creo que se van a tener que pedirlo. El queso frito, hay que probar también el queso frito. No vamos a dejar el queso frito fuera. A ver qué más. Parrilla casajú. Parrilla casajú, plato para compartir. Un banquete. Se ve intenso. Ese no lo voy a pedir, claro, pero si vienen en grupo ya saben qué pueden pedir. Tiritas de churrasco, pechuga, ropa vieja, mariscada. Tienen un montón de cosas. De verdad, no sé qué pedir. Te pregunto, ¿ustedes se conocen algún plato específico de ustedes así que sea de ustedes o...? Normalmente tenemos, si quieres marisco, tenemos la mariscada casajú de la casa. Tenemos el mofongo relleno de churrasco, el salsita casajú también. ¿Salsita casajú qué es...? La salsita casajú, salsita blanca, vegetales y bacon. Churrasco. El mofongo relleno de churrasco con la... Ok, eso suena bien bueno. Eso suena bueno. Ok, los pastelillos de ropa vieja, que vienen unos cuantos. Son, vienen cuatro. Cuatro. Churrasco, pastelillos de ropa vieja, esas dos cositas van. Ok. Estoy pensando en una cosa más. Vámonos con queso frito. Churrasco, salsita casajú. Sí. Y déjame ver... Un vasito de agua. Un vasito de agua. Está rico. Oh, muchísimas gracias. De nada. Bueno, de cómo sabe la piñacola de casajú. La última que me tomé, la de doña... La de las longanizas, por Orocovi. Esa piñacola estaba bien buena. Está buena. No tiene hielito. Está rica, está bien refrescante. Es un poquito más guaita que la última que me tomé, pero... Pero... Paso la prueba de piñacolada. ¿Quieres ver a Lola? En la cámara. Mira. Mírala ahí. Dito esta pica. Hace tiempo que no la... Que no la pongo en un video, ¿ah? Ahorita la vemos cuando llegue... Cuando llegue al apartamento. Muchas gracias. Uh, está caliente. Ah, este es pique. Sí. Ok. Y la otra, salsita de guayaro y mayo quecho. Ok, perfect. Muchas gracias. Aprovechado. Gracias. Wow, vienen un par de queso frito. O sea, que algunos sitios, algunos sitios que te dan son como seis cantitos. Aquí, ¿no? Aquí te dan un montón. Está bueno, eso me gusta. Tanto está hito. Se ven bien los quesos fritos. Y estos pastelillos de ropa vieja también se ven súper bien. Creo que tienen queso por adentro. Creo. Vienen los pastelillos de ropa vieja. Ella me dijo que estos piquecitos. Y ves, creo que tienen queso. Sí. Se ven bien. Se ven súper bien. Mira los quesos fritos por aquí. Como les digo, no comen cuento con la cantidad aquí de queso frito. Está en buen tamaño. Están tostallitos. Sí. Se ven bien. Vamos a ver si saben bueno. Vamos a empezar con los quesos fritos. Sin nada, primero. Están buenos. Muy buenos. Saben cómo tiene que estar. Vamos a ponerle salcita de guayaba. Salcita de guayaba es como más oscura de lo normal. Vamos a comer. Sí. Un poco diferente. Está bueno. Hay que probar los quesos fritos que están más salados. Estos no están tan saladitos. En la cual para mí no hay ningún problema. Pero para que ustedes sepan. Bueno, les vamos a pasar a la panada. Ya que si no sigo metiéndole aquí a los quesos fritos. Y me lleno. Vamos a probarlo primero sin nada. Vamos a ver. Ya, esto está lleno de jugo. Y está bien caliente. Espero no haberme manchado la camisa. Anda, me manchó la camisa. Yo creo que no. Vamos bien. Súper rico. Me encanta. Y a la leche sí. Hace tiempo que no me comía un pastelillo. Una empanadilla de pastelillo. Como lo quieras llamar. Pero hace tiempo no me lo comía. Vamos a ponerle piquecito. ¡Oh, oh! Pica. ¡Uf! Bastante. ¡Uf! ¡Ah, me maría! Este pastelillo está bien bueno. Son las ropabijas. Está suavecita. Tiene muy buen sabor. Está jugosita, como vieron. Voy a comer más de este pique. Me gustó. Está picante, pero está rico. ¡Oh, oh! Como bien espeso. ¡Oh! Llegó el mofonguito. Déjame poner esto para acá. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Se ve bien también. Creo que nunca me he comido un mofongo así con... Con una salsa así blanca de queso. Creo que es de queso. Huele a queso. Vamos a cargarme este pastelillo. Está bueno, en verdad. El clima, ha hecho, hace fresquito. Hay viento. Hace calor. Está perfecto. Ok. Son bien el mofonguito aquí. Como pueden ver, tiene aquí el churrasquito. Que está picadito, enterita. La salsita blanca. Parece ser como de queso. Ya me había explicado, pero no recuerdo. Tiene tomate, pimiento. Mira el mofongo por acá. Se ve bien. Se ve que va a estar mojadito. Esos son chicharrones. Tiene... Tiene algo. Creo que es chicharrón. Creo que tiene chicharrón. Se ve muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a ver un bocado con todo. Sí, se ve bien. Se ve bien. Vamos a ver aquí con churrasco, salsita y mofongo. Estoy teniendo un poquito de dificultades aquí, pero vamos a ver. Buen provecho. Bacon. Algo tiene bacon aquí, yo creo. Interesante. Me gusta. Me gusta. Está bueno. Es diferente a lo normal. Le da ese toque al bacon. Le da ese toque. La salsa blanca es como una salsita así blanca exacto. Como de quesos. Que también me gusta. A probar el mofongo. Está suavecito. No está seco, que está bueno. Está bueno eso. Vamos a coger el churrasco solo. Vamos a ver si está blandito, de verdad. Bueno, ese cantito que cogí está bien blandito. Súper blandito. Por ahora, muy bueno. Vamos a coger otro cantito del churrasco para ver si de verdad está blandito. Segunda prueba. Blandito igual. Súper blandito. Toma, que va a estar bien bueno esto. Ay, gracias. El bacon está en el mofongo, ¿verdad? Sí, mi amor. Ah, ok, sí, sí. Está muy bueno. En el mofongo y en la salsa también. Y en la salsa también. Ah, pues está muy rico. ¿Todo te gustó? Sí, todo te gustó. Está buenísimo. Qué bueno. Gracias, gracias. Estoy llenando ya. Eso es. Estoy como que ya respirando profundo. Tengo que guardar el espacio para el postre, porque vi un postre ahí que se ve bien interesante. Cheesecake. Cheesecake frito. Churro y mantecado. Chacho. No sé si, les tengo que decir que está en su punto de sal. Es por el bacon, yo creo, que está en el mofongo. Está, mira, está en la línea. A mí está bien, pero para que sepan. No parece ser tan grande, pero está bastante grande. Creo que debo de guardar el espacio para el postre. Un cantito más de churrasco. Y ya, ya estamos, ya estamos. Me voy a llevar... ¿Te traigo un tubo? Sí, por favor. Sí. Este, también voy a pedir un postrecito. Cheesecake. Cheesecake frito. Sí, eso que incluye churro y mantecado también, adicional. Ok. Vamos a probar ese y un cortadito. Y un cortadito. Sí, gracias. Vamos a meterle. Está lleno, bro. Está lleno, bro. Ok. Muchas gracias. Este está bueno. Está fuertecito. ¿Qué café estará usando aquí? Oye, me gusta. Te voy a preguntar cuál es. Te viene el postrecito. Gracias. Gracias. Oye, te pregunto, el café que ustedes usan aquí, ¿cuál es? Gusto. Gusto. Ah, está bueno. Qué bueno. Ok. Gracias. Gustos. No sé si yo he probado gustos. De seguro lo he probado por ahí. Ok. Pero vamos a hablar del postre. Que huele súper bueno. Cheesecake frito, mantecado y churro. Míralo aquí. Muy bonito. Este es el cheesecake. Míralo como es por dentro. Tenemos aquí los churros. Y el mantecado por acá. Vamos a ver cómo sabe esto. Vamos a empezar con el churro. Tiene un montón de azúcar. Tiene bastante. Churro. Han Bim. Vamos a comer una bolita de mantecado. Tiene mucho sabor. No. No mantiene mucho sabor este mantecado, fíjate. Vamos a probar el cheesecake frito. Parece que un quesito. Casi, casi como un quesito, literal. Más o menos. Fíjate, yo no sé si he probado el cheesecake frito antes. No recuerdo. Oye, no quiero decir que lo prefiero frío. Prefiero el cheesecake no es más realmente. No está malo para nada. Pero lo prefiero de otra forma. Este postre no está malo en lo absoluto. Pero quizás si yo regreso, intento otro. Sí, yo creo que sí. Es que el cheesecake frito como que no me encanta. La textura. La textura. Es la textura, yo creo. Y los abuelitos de mantecado y los churros están ok. Por eso pediría otro. Ya estamos. ¿Ya? Ya estamos ready. ¿Quieres algo más o la cuentita? Ya la cuentita, por favor. Sí. Ok. Muchas gracias. Te pregunto, ¿esos parques de ustedes también? ¿Todo eso? Sí, mi amor. ¿Eso es de ustedes? ¿Eso es un parque extra? Ah, porque yo me estacioné acá. Sí. Ah, ¿y para acá hay más mesas o qué hay? Sí, para abajo hay más mesas. En aquella casita hay más mesas. Ah, imagino que en un weekend esto se explota. Ok. Sí, ahí está tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias, que vayas bien. Gracias, igual. Buenas tardes. No le dije el precio, ¿verdad? En total gasté $66.86. Eso fermo fongo, los dos aperitivos, el postre, el café. Está normal. Está razonable, pienso yo. Ok, so, no lo había enseñado eso. So, eso de allí es más parking. Yo me estacioné por acá. Y parece que ahí hay más mesas. Y abajo parece que hay más mesas. Vamos a ver. Sí, pues vamos a bajar para allá. Ah, mira, sí. Mira las mesas aquí. Ahí tienen más. Me imagino que sí vienen en grupos grandes. Los baños. Ah, sí, tenemos un montón. Mira la vista ahí. Anda. Anda, mira que hay más todavía. Wow. Y sí, mira todo el parking que tienen. Tienen un montón. Sí. Wow. Bueno, bueno. Muy bonito el local, muy bonito. Lo tienen súper chévere, de verdad que sí. Y la comida también. Salí satisfecho. Muy buena. Todo muy bueno. Como dije. El, ¿qué fue lo que? Ah, el postre. Si regreso, pido otro. Porque la realidad es que, pues, no me encantó ese cheesecake frito. Ah, pero de verdad que el mofongo estuvo muy bueno. Los pastelillos. Los pastelillos creo que fue una de mis cosas favoritas de hoy. Sí, sí, lo voy a recomendar el sitio. Así como para turistear. Muy bueno. Sí, sí. Sí. No. 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 Estamos aquí, lojita. Ajá, dime aquí, Lola. La gente está preguntando por ti. Jú, jú, eso. ¡Ah! ¿Qué está pasando, güey? Cositas. ¿Qué estabas haciendo? Durmiendo. Sí, yo sé. Te vimos por la cámara. Te vimos. Ahí está. Lola. Saludos a la cámara, Loli. Saludos a la cámara. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Nos despedimos. Despídate, Lola. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima. Bye. Ahora sí. Bye.